Actriz Melanie Olivares sobre Cuba No hemos entendido nada Pero hemos gozado de su gente En efecto, querida Melanie No has entendido una mierda Melanie, eso es lo que le pasa a ustedes Que no entienden nada Pero no referido a lo que habla la gente A cómo habla la gente A cómo funciona No, no, no Melanie, no han entendido ustedes nada De lo que es la dignidad De lo que es la honradez De lo que es el respeto De lo que es la empatía No, Melanie, no han entendido nada, cariño Tú te vas a Cuba De vacaciones con tus hijos Te lo pasas genial En la misma Cuba donde José Daniel Ferrer Además cerca donde tú estabas Estaba José Daniel Ferrer Está todavía preso Por sus ideas políticas En la misma Cuba donde tú te fuiste Con tus hijos De vacaciones Hay niños Poquito mayor que tus hijos Presos Por sus ideas políticas En la misma Cuba donde tú disfrutaste De esa playa De ese sol Nosotros los cubanos Trabajamos por 20 euros al mes Sí Todos los que te estaban sirviendo a ti En el hotel Como Doña Señora Esos son esclavos En esa Cuba donde tú disfrutaste Y no entendiste nada Esos cubanos Que tú los veías riéndose Que tú los veías Tocando guitarra Hablando cosas que tú no entiendes Esos cubanos son esclavos todos De un sistema Comunista Al que tú fuiste Esa validar Del que tú disfrutaste Tú Melanie Olivares Paz Nacer y Aida Has sido cómplice De una dictadura sangrienta Que Asesina Niños Como la niñita Asesinada en Bahía Onda Por las tropas guardafronteras cubanas Tú has sido cómplice De El encarcelamiento De niños En Cuba Por opinión política Tú has sido cómplice De la esclavitud Que existe en Cuba Con las personas De hecho Que te han atendido A ti en los hoteles Tú has sido cómplice De la miseria Que vivimos los cubanos Dentro de la isla Tú Las empresas españolas Como Meliá Iberestar Barceló Y todos los que van a Cuba A formar parte De este circo Y luego a salir por el mundo Diciendo que Qué bueno Lo pasamos en Cuba Pues sepa usted señorita Que los que no Tenemos la posibilidad De luego salir de Cuba Que los que tenemos Que quedarnos allí Pasamos un hambre De cuatro pares No tenemos Ni la más mínima idea De lo que es Un motel Y vivimos en Cuba No tenemos Ni la más mínima idea De lo que es Una playa blanca Con arenita blanca Y un mojito Y vivimos en Cuba Usted lo único Que ha conseguido Es Validar una dictadura Criminal Legitimar Un crimen Un genocidio Usted ha ido a Cuba A pasarla bien Y a caminar Por encima De los cubanos Que están En el suelo Tirados Sin derechos Sin comida Sin medicina Usted Se lo ha pasado bien Melanie Me parece genial Conozco personas Que también van al zoológico Y se lo pasan bien Yo no puedo ir al zoológico A mí me da tristeza Ver a los animales Encerrados en una jaula Ya sé Que hay animales Que Por desgracia No se adaptarían A su hábitat natural Y como único Pueden vivir Es en el zoológico Pero no es el caso De los cubanos Porque Cuba La Cuba que conocemos hoy Comunista No es el hábitat natural Y el cubano Usted lo que ha hecho es Darse un paseillo Por el zoológico Disfrutar de los animalitos De nosotros Los que vivimos Como animales Encerrados en Cuba En nuestro zoológico Nos ha tirado cacahuetes Como si fuéramos monos Y ha recogido luego A su prole Y se ha regresado A su vida perfecta En España Y los monos Se han quedado En el zoológico Encerrados Y pasando hambre No se sienta mal No lo hace usted solo Usted no es la única Miserable Que hace algo así Hay otros españoles Tan o más miserables Que lo hacen también E incluso Cubanos Que es lo peor Tan o más miserables Que también lo hace Suerte Le deseo mucha suerte En su carrera profesional En su vida personal Y sabe lo que más Le deseo a usted No a usted A sus hijos Que no tengan que sufrir Lo que nosotros Los niños cubanos Sufrimos en Cuba ¡Gracias!